¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la inestimable compañía de Laurel Yo Y él es el fangor, es el codueño del canal Efectivamente, siendo Laurel la codueña porque no hay una tercera persona de la que no hemos hablado Antes era el dueño del 100% del canal, pero socializamos el canal y ahora el canal es de quien lo trabaja Me gusta mucho decir eso Sí Y estamos en el disco Elysium Un juego de texto Aunque no lo parezca Hombre Esa es nuestra habitación donde estábamos tremendamente borrachos y hechos polvísimo Hemos salido y hemos hablado con una señora Si esto es otra habitación No están hechas estas habitaciones Bueno, da igual Aquí está la señora Y nos odia ¿Qué? No podemos entrar en la habitación En esta no Al parecer El contorno blanco es Métete en tus propios asuntos Había un montón de esto Interactualizaciones ¿Qué es esto? Aventura Es la edición de fin de semana del periódico satírico Trompele Monde Ah, la trompa del mundo Claro Claro El mundo today ¿Y no la podemos leer? Si la abres No En el inventario Ah, la he cogido Creía que solo la había mirado Hombre, pues ya no está en la mesa Ah, no No me he fijado Voy a mirar No Este No Este es un diario Ah, esto Ropa Herramientas Interactuar O sea Lo que no hay es el punto verde Pero el objeto sigue en la mesa Está pasando algo fuera Del inventario Creo que está haciendo un Un Ah, no Nos está haciendo la cutesín Y nos hemos saltado la cutesín Porque somos así de lerdos Hombre, yo esperaba que el inventario Pararía la acción Consigiendo que Bueno, suena la otra Supongo que nos ha enseñado gente Sí Ah Oye, somos lo peor, eh Lo peoren de la peoridad El peorcismo somos ¿Qué es esto? Madre mía Qué horror vacui Tiene la gente Desarrolla escenarios Para este juego Es el atril para la letra Ajá La letra Ah, de cantar Vale, entiendo Sí Un gran micrófono de karaoke A la espera de que alguien Se arranque a cantar Hombre, no va a ser la letra escarlata Te quiero decir Ya, es que Normalmente los atriles En los escenarios Son para la partitura No para la letra Pero si es para cantar Entiendo El altavoz está conectado A la radio La estática Acompaña a la música Esto me hace pensar En algo lila Ah, el mundo interior ¿Qué eres tú? Acutes Pues sí Enseguida En cuanto se Deberías marcarse Un karaoke En cuanto tengas ocasión Tus emociones Exigen expresión La gente ha de conocer Lo vasto De tu alma oceánica Joder El mundo interior Es un petardo, eh Te apoya A ver Mi alma es inmensa Mi alma es modesta De tamaño normal Mi alma es insignificante El contenido cúbico De mi alma Se encuentra sepultado Por la resaca O descartar pensamiento ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Oye, yo opino Que descartar pensamiento Nunca será una opción Que vamos a tomar Vale Y aparte de eso Por aquí voy a hacer Lo interesante El contenido cúbico Me hace gracia Por lo complicado Que es La tres Es muy Es muy deprimente Y paso Así que es O la dos Que es lo que diría yo O la uno O no lo sé Excelente poder de decisión Me ha gustado mucho ¿Qué opinas tú? Mi alma es inmensa Vamos Vamos a ir Petado Vamos full petado Totalmente Y exige ser escuchada Por supuesto A través de un sistema De megafonía Sin autotune Por otras personas Ha dicho también Pero bueno Tres pausas Esto cuadra con una teoría Que estoy desarrollando Que soy una superestrella Caída en desgracia Es coherente Con el deep lore ¿Qué? Es coherente Con el deep lore ¿Qué debería cantar Si se dirá el caso? ¿Seguimos con el ego Por arriba? Sí, sí, sí Somos una superestrella Es coherente Con el deep lore Al que confunden Con un policía Por su prominente mandíbula Sí, es probable Deberías subir al escenario Y actuar un rato Una vez finalices Este pensamiento Para ver si funciona Bien ¿Opinamos con nosotros mismos De qué deberíamos cantar? Sí Deberías cantar La canción de la iglesia pequeña Esa tan triste La de la cinta Creía que era obvio Pues claro Con eso atisbarán La profundidad de mi alma Estaba pensando Que tal vez Podría cantar algo alegre Como por ejemplo Algo de Oh, oh Pero escúchame Mundo interior No nos quiere bien Mundo interior No me creas bien Mundo interior Creo que es el máster Diciendo Si haces una tirada De esto Igual te doy pistas De cómo avanzar Creo Yo creo que quiero Cantar algo alegre Y que le den al máster Ni hablar No cantes nada alegre Es una estupidez Canta una triste Más profunda Oiga Nueva tarea La hora del karaoke Para empezar Para cantar en el karaoke Para cantar en el karaoke Que te deje actuar Que te deje actuar Preferiblemente por la noche Cuando haya más gente En el bar Oiga Que no Que yo no quiero Yo no quiero mierda Yo quiero subirme Y cantar una canción Me puedo subir ahora Y canto la de los patitos Es que me da igual No me importa Me encanta el tema De que Quiero una cinta De una canción triste No la que tenías arriba Una triste Con una triste Ya te vale Es la única Es la única canción triste Que existe Claro 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 Entonces hemos visto eso Que teníamos las dos manos Y está vacía Supongo que por qué no Claro Es que no sé cómo Bueno Ya veremos cómo Fumina este juego Que supongo que Serviría de algo Tener cosas en las manos O algo ¿Qué es esto? Suponemos Coge Nos hacer Pues lo cojo Ah Un objeto Un objeto curativo Creía que este juego Iba de diálogo No sabía que había peleas Bueno A ver Si puedes elegir Ser un bruto En algún momento Te tendrá que servir Si no eres como el típico Que se hace un personaje De dar hostias En una partida de hablar Sí No Tengo el objeto No sé Dónde está ¿Lo he usado? No Ah Espera 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 Te estoy oyendo fatal Te estoy oyendo robótica Y súper tarde Vale Escoelísimo Vale Pues ¿Qué estabas diciendo? Escoelísimo ¿Qué? ¿Qué estabas diciendo? Ah Ah Sí 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 Que el capitalismo Es una lacra Sobre la vida Y sobre la sociedad O sea que realmente Un sistema que se basa En el crecimiento eterno Es para empezar Insostenible Y para seguir muy absurdo O sea porque tienes que crecer Inconstantemente Porque no puedes simplemente Mantenerte de forma Más o menos estable Y haciendo feliz A la gente que participa En tu sistema Tienes toda la razón Aparte Si te sales de aquí Y te vas al menú principal Bueno al menú principal No al juego principal Verás que sobre tu vida Aparece un 1 Y sospecho que eso es Porque tienes el objeto De curación ahí Y se usará automáticamente Si sufres ningún daño Carga 1 Tienes toda la razón En todo Un placer Paso estamos Para hacer observaciones Puntantes sobre UI y capitalismo Es un enfriador ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? Que había un texto Pero estaba esperando A que terminaras Y entonces el texto Se ha ido Porque el juego No tenía paciencia Con nosotros Ah putes Ya lo siento señor Don Juego Decía que esto Es un enfriador de agua Y algo de burbujas Ah mola Igual podemos conseguir Una soda o algo así ¿Un enfriador de agua? O sea yo meto el agua En la nevera No sabía que había Iba a decir Un concepto de nevera El menú solo tiene Escrito la palabra Lunes El resto está borrado Porque los lunes No se come A mí un lunes Para comer no me apetece Pero bueno Ellos sabrán Esa es la escalera Señor No quiero cantar Pero quiero hablar con usted Quiero cantar ¿Qué tiene delante? ¿Es un pájaro? Sí A ver El jardín Un hombre de veintitantos Se encuentra tras el mostrador Examinando un ave disecada Al aproximarte Te mira de reojo Y luego vuelve a bajar la mirada De reojo no Te tiene que mirar de frente Que estás delante Pero ¿Quién ha disecado ese ave? O sea ¿Por qué la ha puesto en esa pose? Bueno Para imitar la vida Porque el arte O sea La vida del ave Después de ser atropellada Por un camión Dices Bueno Es parte de la vida Hemos hecho una tirada de empatía Por aquello de Y ha sido fácil Porque somos súper empáticos Había desdén en su mirada Incluso ahora Te está ignorando a propósito Parece que no le caes bien Puede que haya oído El ruido que has hecho en la habitación Y que le vaya Le vaya a tocar Arreglarlo Hombre Intuyo que no es admirador Mirar al ave disecada ¿Eres recamadero? Mirar al ave disecada Mirar al ave disecada Mirar al ave disecada Un trabajo competente de taxidermia El ave marina marrón Y blanca Sí, bueno Algo de blanco ahí, sí Descansa entre montones de posavasos Y tazas secándose Con un ala rota Efectivamente El hombre está intentando arreglarla Al parecer El ave fue arrancada del escudo Que se usó para montarla Lo más probable que en una pared Me pregunto ¿Quién habrá sido? Probablemente un borracho Que cuando se despierte No recordará lo que ha hecho el día anterior Va a decir que la hemos liado, tío La hemos liado, la hemos liado Creo que hemos hecho alguna otra tirada No, acabo de entender Ah, sí Sí, mundo interior Que hemos tenido éxito Porque algo en él Intuimos que algo Yo diría con techo Te echo una mano con eso No, no tengo muy claro O sea, el juego decide Qué tiradas hace Pero no tengo muy claro por qué Bueno, hay algo en él Que te hace sentirte dolido ¿Qué le ha pasado? Te echo una mano Te echo una mano Te echo una mano Mire, su colega Anda por ahí Bueno, ahora sí es el gerente Bueno, da igual Mira hacia las puertas Donde un hombre con una cazadora naranja Naruto Está repiqueteando en el suelo Con el pie ¿Por qué no vas a hablar con él? ¿Por qué no vas a hablar con él? ¿Por qué no vas a hablar con él? ¿Cómo que mi colega? O soy policía y hablo con quien me da la gana Yo diría ¿Cómo que mi colega? Así con comillas Como para dar un énfasis negativo Sí Énfasis en todo el énfasis Porque están las comidas de mi colega Bueno, da igual Finge no oírte Centrando su atención en el ape Pues que Igual hayamos fallado una tirada de algo Bueno, da igual No, nos habría avisado Supongo Intuyo que no eres un admirador Garty, guapo Oh no Responde sin levantar la cabeza Es usted un héroe El héroe del cuerpo Lógica Claro, lógica Puede que los destrozos de la habitación de River Tengan algo que ver Gracias ¿Qué lista es la lógica? También soy un héroe Está siendo sarcástico O sea, hacerme tonto Está siendo sarcástico ¿Usted cree? Oh, llegó aquí Se llevó el ca... Oh, se llegó aquí Se llevó el cadáver Resolvió el caso Y no Destrozó la habitación de Mestal Prota El tema del cadáver ¿No te interesa? La vieja Supongo que le da todo igual La 1 La 2 Yo no diría la 3 Porque yo no quiero buscar broca tan pronto Con un señor al que le gusta la taxidermia Que igual acabamos de irse caos en un estante Yo diría el 2 Venga Tiene razón Me inclino a pensar que no he hecho nada de eso Tiene razón Así es Y solo le ha llevado 3 días No hacerlo Ajá ¿Y qué he hecho en todo ese tiempo? ¿Usted me ha visto por aquí? De casualidad No, pero le he oído No, no le he visto por aquí No es que esté aquí siempre Vuelve a dejar la vista Sigue desplomando el ave No estaba intentando arreglarla A ver ¿Es usted el camarero O se ha colado aquí Para robar Señora Tiene Esto Pollos disecados Me encanta su habilidad Para no dar absolutamente ninguna respuesta ¿Sí? No No soy el camarero Soy el gerente De este establecimiento Con magnifín Con postura De repente Está muy alterado Al parecer Debe ser un tema delicado El que sea El que sea gerente o camarero Bueno ¿Cuál es la diferencia Que decías de buscar lío? Yo creo que nos ha salido La palabra O sea Nos ha salido la opción 3 La opción de entendido Porque hemos tenido éxito Así que yo tiraría de ahí Es posible Es posible Ajá Pues me voy Ah claro Es que ponía Garte el gerente Y nosotros buscando bronca Le hemos preguntado Si es el camarero También Somos lo peor Somos profesionalmente lo peor A ver Yo creo que antes La cámara nos estaba enseñando Al señor este De El juego en plan de Mira Naruto Naruto es tu compañero Y nosotros Vamos a abrir el menú Vamos a abrir el menú Vamos a mirar el menú Durante 5 minutos entero Venga La puerta está cerrada con llave Un letrero dice Cocina reservada para el personal Hasta la 1 A partir de la 1 Todo el mundo puede usarla Hombre pues si no ¿Cómo vas a comer? A ver No sé ¿Qué es esto? El letrero dice Comedor reservado para los miembros del sindicato Apertura a las 4 ¿Ok? No somos de un sindicato Porque si no somos Deberíamos ¿No o qué? Pues siendo policías No sé yo eh Una máquina de pinball De pinball Royal Está desconectada Pues Ajá Pues qué bien Mira Es oráculo Hola Bárbara Ah pues no Hola sweetie Hola cielo Pues venga Lena La esposa del criptozoologo Ya he dicho hola Oye ¿Por qué no recordamos Nada de nosotros Pero recordamos los nombres Y las características De toda la gente del sitio? Te has puesto Rebequita abajo You shouldn't keep your colleague waiting Sí No hagas esperar a tu compañero Es que luego le da por correr Como un ninja ¿Sabes? Con los bracitos para atrás Y se multiplica Es todo muy leoso Alguna cosa más por aquí No aparece Así que vamos a hablar Ah será el Sí Kim Kitsura ¿En serio de verdad? Espera, espera, espera ¿En serio de verdad no habían visto Que era el sidekick? No No lo he pensado hasta que me he acercado Me cago en la mar Porque no me acordaba que había un sidekick Simplemente Vale, tú tenías que ser la protagonista Pero he estado leyendo yo todos sus pensamientos ¿Quieres pasar tú a los pensamientos y yo al sidekick? Vale Un hombre con gafas y cazadora naranja Deporte, tranquilo Repiquetea con el pie sobre el suelo Parece que espera a alguien A ti Parece muy paciente Por eso está picando con el pie en el suelo No hay límites, eh Al aproximarte Entrecierra los ojos Y te ofrece la mano en señal de saludo Si ahora mismo se asaltase el edificio Las ventanas volasen por los aires Y toda la ira del universo descendiera sobre ti Este hombre se enfrentaría a la mismísima muerte para salvarte Con absoluta certeza Pero ¿por qué pollas haría semejante cosa? Vale, o sea Efectivamente recordamos todo de él Pero no Pero nada de él Escúchame, porque es tan difícil Decir simplemente Si te van a pegar un tiro Este señor se tira en medio En plan salvemos al presidente y para la bala ¿Por qué tienes que hacer una metáfora de ocho líneas? ¿Esprit de corpse? Un momento ¿Este quién es? ¿Estrecharle la mano? ¿No estrecharle la mano? ¿Estrechar la mano? Yo diría que le estrechamos la mano No, claro, no, no, este hombre estaría dispuesto a ir en plan el guardaespaldas I will always ¿Qué? Nada Hola, soy Kim Kitsuragi Su apretón de manos es firme Bueno, da igual Teniente Su apretón de manos es firme Teniente Comisaría del distrito 57 Usted debe ser de la 41 Espera, entonces no se conocen Pero se sacrificaría por mí Sí, la 42 Continúa ¿Vale? Es tuyo esto Bueno, esto es el narrador para ti Es que el narrador es el protagonista Ay, te das cuenta de que estás esperando a que te presentes O sea, hace un momento hemos dicho que tú hacías de la protagonista Mira, no me líes Este no seré yo también Sin Mundo Interior siempre has sido tú Porque yo estaba haciendo todos los pensamientos de la protagonista Pero, o sea, no sé qué quieres hacer Vale, tú eres ¿Sabes una cosa? Tú eres todos los narradores Neyden ¿Vale? Y yo soy los narradores sin Neymedar Vale Vale Es la oportunidad perfecta para inventarte un buen nombre Sé creativo Conceptualiza O sea, sé un gilipollas Ah, no, no Recuerdo mi nombre Quería que decían inventarme un nombre para él No he dicho nada Hombre, no joder eso Se hace con los perricornos, con las personas Ya, por eso decía Que si era lo que estaba intentando Era de muy mala persona Espera, que dice que esta es crítica Y si fallas no puedes volver a intentarla Hombre, sí, porque sería un poco raro lo del Este es mi nombre No me lo creo Pues este es mi nombre Y señor, déjeme mentirme Vale, ¿qué hacemos? No recordamos nuestro nombre Pero falta, ¿le decimos la verdad o nos lo inventamos? Yo diría que no recuerdo mi nombre Que me llame guapa Vale Procesa la información y decide ignorarla Procesa la información y decide ignorarla Parece que tuvimos un pequeño problema para cuadrar agendas el domingo Y también el sábado, al parecer El domingo va después del sábado Bueno, dígame ¿Ha tenido tiempo de charlar con el gerente? Ah, vale Te refieres a él, en dirección al gerente Sí, acabo de hacerlo Todavía no O esto debe ser un malentendido Me estás confundiendo con otra persona Hombre La uno es la verdad No hemos hablado de lo que tocaba Pero hemos hablado con él Correcto Pero también te digo Pero, ¿qué me dices? No, 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 ya Es el ratón más rápido en todo México ¿Has dicho que sí? Si no le importa Ahora que estoy aquí Deberíamos volver a hablar con él Preguntarle un poco por la zona Entiendo que la escena del crimen Está en la parte de atrás ¿Correcto? Es la habitación cerrada Te creo Tampoco sería mala idea Confirmarle que la policía ya está aquí Al completo, quiero decir ¿Tiene un esquema de los interrogatorios iniciales? Si la policía está correcta Ya sé que soy policía ¿Qué interrogatorio? Claro que sí O pues no Bueno, a mí el pues no me gusta Sobre todo con el tono de voz que has puesto tú Pues no Pues no Bueno, ya habrá tiempo para eso Cuando hayamos visto el informe del forense Como nos pide el informe del forense Lo vamos a tener que sentar y explicar ¿Ha bajado el cadáver del árbol? Bueno, claro Maravilloso Maravilloso Excelente Referencia al Chiste atemporal De tu gato se ha subido a un árbol Ha bajado usted el cadáver del árbol 10 sobre 10 Excelente conocimiento de la cultura popular Y yo Yo pondría la 1 Sí Yo también Hablando del cadáver Del que no se ha hablado el gerente Y al señor este cuyo nombre seguimos sin saber No, no Tú di cadáver que hacerse el loco a Colombo le funcionaba Y a nosotros no tiene que funcionar tan bien Ajá Vale, no le ha gustado esa respuesta Eh, pues no Pues no En resumidas cuentas Que el cadáver sigue en el árbol O sea, hay un cadáver colgado Durante 3 días en un árbol Mientras nosotros nos emborrachamos Bueno, pues Pues yo Por primera vez ¿Detectas cansancio en la voz del perro? El teniente Es obvio Que preferiría que el cuerpo Ya no colgase del árbol Hombre, asumo que igual que el gerente La señora que está ahí Y todo el mundo que vea el árbol Incluido el cuerpo y el árbol Sí Donde lleva colgado Una semana enterita Deberíamos acercarnos En cuanto acabemos de hablar Con el propietario No, mira, no Mira, Kim Kim, Naruto No, no Esto no te lo compro Esto no te lo compro, Naruto ¿Por qué me mandan a mí A bajar el cuerpo del árbol? Esto lo tienen que hacer sanitarios Gente que sepa hacer las cosas bien Un forense incluso ¿Por qué lo tengo que bajar yo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, soy policía Ahora resulta que soy Policía barra forense Barra asistente sanitario Barra asistente del forense también Pero como mínimo Mandan dos personas ¿Qué se ha muerto? ¿Se ha muerto un bebé? Porque si se ha muerto un bebé Igual lo puede descolgar Una sola persona Pero si se ha muerto Una persona adulta Esto lo te Te jodes las lumbares, Kim Naruto, por favor Te lo pido, eh Sí, yo en general No sabría decir ahora Pero estoy bastante seguro Que el detective Encargado del caso No suele ser el que recoge el cadáver Todo mal Todo mal, Naruto Estaría bien que la investigación Hubiera empezado hace una semana Por aquello de Se me Me aparece una persona Colgada en un árbol Y yo no digo Voy a mandar a un policía Y ya se ocupará de bajarlo ¿Y qué hago con él cuando lo bajo? Naruto ¿Qué hago con él? ¿Eh? ¿Me hago un smoothie? ¿Es que qué hago con él? ¿Lo tengo que poner en algún sitio? ¿Lo tengo que meter en alguna parte? ¿Un muerto ocupa? Y además de ocupar huele O sea, es que Me parece totalmente irresponsable por tu parte Déjame decirlo De verdad, eh Llevando una semana Colgado de un árbol Al intemperie El tema del smoothie Un poco estará hecho ya, eh Bueno, al intemperie Lo estás asumiendo tú, eh Que puede haber árboles Bueno, sí Es si te dije ahora Que no soy un agente de policía La verdad ¿Cómo estás tan seguro De que soy policía? Pero es que no puedo recordar nada ¿Qué decías que teníamos que hacer? Entonces ¡En marcha! ¿Cómo estás tan seguro De que soy policía? Pues ni me he identificado Compañero Sí O sea, yo me he acercado He hecho ¿Usted es el policía? Y yo Ah Pues nada Vamos a trabajar Ah Me enviaron aquí Para reunirme Con detectives de la 41 Y usted porta la insignia De la milicia ciudadana En la manga y en la espalda Ah Eso es lo que tenemos en la espalda Ah Milicia ciudadana O sea que no somos polis Supongo que podría estar suplantándolo E incluso habría sacado La insignia del mercado negro O verá falsificado Pero por ahora voy a descartar Tales posibilidades No soy de la inspección general Este ha jugado rol Este sabe en plan El máster no me fío de nadie De nadie Todo el mundo puede estar mintiéndome O sea el revés Si se está fiando de nosotros Que no le hemos hecho nada Ni siquiera le hemos dado confianza A ver Naruto Amajo La inspección general ¿Qué pollas es? Naruto Guapo Simpático Te refieres a estos rectángulos blancos O sea ni siquiera son las insignias Son rectángulos blancos Bueno dale Dale a rectángulos blancos No me has dicho a la inspección general Hace un momento El dedo más rápido de todo México ¿Qué lo has dicho? Asuntos internos Y no soy uno de ellos Pertenezco a la investigación criminal Pues ahora los rectángulos blancos Sí Venga Voy a atar Gracias Naruto Pero si solo son rectángulos blancos No son solo rectángulos blancos Llevan una marca de agua halógena Con las letras de la MCR Y un patrón similar A la red de callos de Rebacholo Este ¿What? ¿Para qué haces semejante putísima mierda Si luego el ojo humano no lo ve? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Es que es verdad Le diría que se pusiera frente a los faros De mi cargaje motorizado Pero de nuevo No es de mi incumbencia Solo necesito que haga su trabajo Mi carruaje motorizado ¿Y yo no debería tener una placa? O algo así ¿Para qué si tienes los dos cuadrados? Pues yo que sé, nene ¿Me está diciendo que no lleva la placa encima? Bueno, pues ya está No la llevaba encima cuando desperté Digo Nueva tarea registrada Denunciar Bueno Perder su identificación es un asunto muy grave Mi vehículo dispone de una radio de una copa Podría utilizarla para informar de su desaparición Le aconsejaría que intentase localizarla lo antes posible Pero descargar el cadáver del árbol debería seguir siendo prioritario Vale Pues, ¿qué prefieres? Decirle que no recordamos nada O intentar ir a descargar el cadáver del árbol y tener una lumbalgia ya definitivamente Yo le voy a decir que no recuerdo nada A ver qué opina este señor Señor, deme algo para la memoria La primera frase es tuya Que mire en silencio durante un momento Soy consciente de que bebió anoche Y la noche anterior Y la anterior Y la anterior Y la anterior No sé cuántos días llevo También me doy cuenta de que sigue borracho Pero he visto a otros pasar por cosas peores Mucho peores Muy bien, Naruto A mí me gusta Sin juzgar Si necesita algo para el dolor de cabeza Hay una tienda cerca Pero como ya he dicho El cadáver está podridísimo Mira Sí Naruto Todavía estoy enfadada De que manden a una sola persona A descolgar un cadáver entero de un árbol Dale al lío y nos vamos Comprensible Al... No, el lío es tuyo Después de usted, agente Muchas cosas Tenemos que hablar con el gerente Y... Y... Investigar el cadáver Y denunciar la desaparición de la placa Y ahora tenemos un señor aquí con nosotros Que parece que no tiene vida Ni... ¿Qué es esto? Ni moral Ok No tiene moral Es verdad Sí, sí Es Escucha, vamos primero a lo del cadáver Y luego ya interrogaremos al gerente Porque... Claro ¿Dónde está el cadáver? Pues buena pregunta Voy a decir que es posible Quizá Hay un mapa, ¿no? ¿Había un mapa? ¿No había un mapa? Aquí No, no, no Si yo fuera rico Pues no hay mapa Bueno A ver, tenemos esta puerta de aquí Tenemos... ¿Dónde vas? Esa puerta está cerrada hasta las cuatro La otra puerta está cerrada hasta la una No, no, esta Digo esta Ah, esa es al exterior Esta verde Y luego hay otra que estaba al pie de la puerta Esta Vale, vale, vale Ah, no, mira Esta también está cerrada o algo Voy a ver el cartelito La puerta de verano Para mi necesidad de ser cerrada durante el invierno No sé si tiene sentido Si no, la lógica es inescapable Aquí hay un señor que parece estar un poco como nosotros Eso muerto Muerto Es una botella de ron volcada Su hermoso y oscuro líquido está derramándose No vas a lamer la mesa Eso dices tú No es nombre Estibador traspuesto Venga, voy yo Un hombre duerme sobre la mesa Lleva unas botas cubiertas de barro por encima del mono Joder, ¿lleva un mono? ¿Por qué necesita un mono? En la parte posterior de su camiseta se muestra un logotipo O sea, lo que lo necesitará para que se le coma los plátanos O por qué necesita Te mueve un logotipo con un árbol en que se lee Will Pines Igual lo necesita para meterlo dentro del lazareto Y pegarle un tiro Pues igual Esto da mucho Sigue siendo tú Sobre la mesa junto a su mano abierta Ves un blister de pastillas para el dolor de cabeza Bueno O sea ¿Por qué despertarlo es un desafío físico? ¿Cómo le vas a despertar? Porque entiendo que según se despierte te va a calzar tremenda hostia Y tienes que despertarla y esquivarla Es como cuando despiertas a un animal dormido O, ¿sabes? O sea, tienes que estar preparado para las consecuencias Claro ¿El teniente quién es este? O yoinquear las pastillas O irme Es una opción Yoinqueamos las pastillas a ver si nos convertimos en mejores personas Eh, he conseguido un objeto curativo Magnesio, creo que Sí, Magnesio No es que le importe Probablemente las necesites más que él Le preguntamos a Kim sobre si sabe algo de este señor A pesar de que él acaba de llegar Y nosotros llevamos aquí tres días Naruto, ¿quién es este señor? No idea ¿No será el cadáver que estaba subido al árbol? Ni idea Parece que trabaja para Wild Pines La compañía logística que posee y opera el puerto Cualquiera diría que una compañía con este nombre se encargaría de los bosques Bueno ¿Pero por qué está durmiendo de día? No como yo, que estaba durmiendo de día Será porque hay una huelga en marcha en el puerto Ya, no hay mucho que hacer Aparte de beber y dormir Vale, pues chao Sí, porque no me fío yo del 17% este ¿Puerta o hablar con el gerente? Eh, pues puerta Espera, antes vamos a hablar con esta señora A ver si ahora que hemos hablado con Naruto Hola de nuevo, cielo Veo que te has reunido con tu compañero Y mira al teniente Sigue siendo tu voz Bueno, da igual ¡El teniente asiente educadamente! O sea, llevo unos guantes súper guapos ¿Quién es Cielito? ¿Quién es Cielito? Significa eso que le gusta Joder, macho ¿Quién es Cielito? ¿Con qué pocas señoras mayores ha hablado esta protagonista? A mí te digo que Cielito Para el estándar de señora mayor Claramente le cabemos mal Porque lo mínimo que te llamo una señora mayor Es guapo, simpático, crack de la vida, rey Pues ¿Quién va a ser tú? Agente, guapo, simpático, crack, rey No sé ningún Cielito, mírame O puede que sí lo sea Yo creo que el 2 Hombre, lo es Lo es, porque nos lo ha llamado ¿Y has encontrado a alguien con quien ser un Cielito? Te sonríe con complicidad Espera, espera, espera No, por ahora estoy harto de rituales de apareamiento No lo sé, tal vez En su día sí, pero la perdí No me apetece hablar del tema ahora mismo En su día sí, pero la perdí Sí, las comidas de la perdí me preocupa Que sea, la perdí en el jardín ¿Qué te pasa con los putos guiños? Joder, macho, en la reacción ¿Por qué es un éxito reaccionarles de esta forma? Porque podemos parar de guiñar el ojo, supongo Ah, vale, somos nosotros que estamos guiñando Cierto, cierto, cierto Golpearte en el lateral de la cabeza Para corregir el mal funcionamiento O no hagas nada, es posible que sea daño neurológico permanente Bueno, podemos disimular O acabar de confirmarle a la gente Que estamos mal de la cabeza Paramos de guiñar el ojo, ¿no? ¿O qué? No queremos asustar a la señora Creo que sigues pasándolo mal Bueno, no voy a entrometerme Sonríe suavemente Sin prestar atención al inexplicable guiño En inglés ha dicho You are still grieving O como se pronuncia Sí O sea Estamos de luto Que teníamos una mujer y la perdimos Esto seguro garantizado Que nos lo dijo el cerebro epistemológico Al principio del primer capítulo Ah, es verdad ¿Y por qué lo sabe la señora? Se lleva la mano al rostro Ah, discúlpame Si es que se me va la cabeza Me he olvidado por completo De presentarme, guapo No, señora Se llama Lena Soy Lena Mi esposo Morel y yo Nos alojamos con nuestro amigo Gary El de Pokémon al final de la calle Pero vengo aquí a tomar el té Cuando no están Sus ojos brillan por encima de los bordes De sus gafas al mirarte sonriendo Porque les apetece mucho tomarse un té Y estás entre ella y la tetera Sí Este sitio tiene todo el aspecto de hacer buente Sí Es lo primero que pensaba cuando lo he visto Lena Estalo bastante chalada para tu variopinto grupo ¡Contrátala ahora mismo! Así que sí ya Le gustaría venir conmigo No sé si se ha dado cuenta Pero no sé quién soy Ni dónde estoy Ni qué estoy haciendo Ni nada de nada Me tengo que ir ya Dile que se venga, hombre Me faltaría Pero venga Sus ojos iluminan ¿Qué quieres decir? Quiero que sea mi compinche Sobre ruedas En la lucha contra el crimen Lidiando con fiambres Empates traseros Y atrapando asesinos en serie Nada Pensaba en la letra de una canción Wanna roll with me La primera La primera La primera Sí, sí No, no Que sí Que sí Que somos Batman Y estamos reclutando a Borba Ay, Dios Asesinos en serie Suena impresionada Pero creo que ya tienes Un compañero guapo Hombre, a ver, no Si esto es un juego de esos Donde solo tenemos un slot Para NPC Que nos acompaña Tendría que haberme lo dicho Antes para que pudiera elegir Un compañero que necesita Que le ayude Descolgar un cadáver del árbol Ay, ¿dónde estaba ese compañero Cuando yo estaba aquí solo Hace una semana? O hace tres días No lo sé Kim, por supuesto Olvidaba que te tengo a ti Lo sé, lo sé Pero también hay Misterios secundarios Asesinos en serie E incursiones en lo paranormal Eso es en otro juego Seguramente tengas razón, Kim Pues no sé Esta te la dejo elegir a ti Pa' ti No me gusta ninguna Así que pa' ti Pues tenga razón Como que has tenido suerte Con tu compañero Tiene el porte De un agente de la ley Muy íntegro Alguien en quien puedes apoyarte Y la verdad Pareces un poco inestable cielo Y no lo digo Porque ahora mismo Estés a 45 grados Así que en silla No sé si se ha dado cuenta Pero no sé nada O me voy Nos vamos A ver si encontramos el cadáver Y lo bajamos del árbol Por supuesto cielo Buena suerte con tu caso Se despide con la mano Pues nos vamos Chao pescao Vale, a ver O sea, quiero decir Si yo tuviera Un árbol Lo bastante grande Pa' colgar un cadáver ¿Dónde lo pondría? Aquí hay una valla rota Y esto parece tierra Así que iremos pa' acá Ajá Uy, espera ¿Qué hay en el tejado? Son manchas ¿Qué es eso? ¿Dónde, dónde? ¿Charco? No sé El tejado Hacia la derecha Ahora se ve menos Cuando has avanzado Se veía más O sea, ¿quieres decir Lo rojo que hay En la esquina del tejado O en el centro del tejado O a qué te refieres? El tejado Del sitio Donde estábamos Borrachos Perdidos Sí En el centro En el centro de ese tejado Hay algo Pero no veo bien ¿Qué es? Vale Sí Yo tampoco Igual luego podemos ir Vale Sí, nos acordamos Hostia Recuerda pulsar el tabulador No vaya a ser que haya Yo que sé Un cacho tierra Que podemos coger Pues de hecho Hay un cacho tierra Con el que podemos hablar Ah, maravilloso Maravilloso Todo bien y nada mal Me ha asustado un momento El niño este Porque creía que era Un monstruo de esos Del diablo o algo Huele a carne podrida Y lácteos fermentados Un ser humano se descompone Ah, bueno, sí Tiene sentido A ver, ¿qué es esto? Hay varias huellas De botas de trabajo En el barro Por aquí han pisado Entre 6 y 12 pares Ah, visión espacial Hacer un recuento exacto Pues venga ¡Éxito! Puede que más de 12 No 8 pares de botas Se mezclan entre sí En el barro En el barro Revisarlas una Revisarlas una por una Pues venga 1 Bota de trabajo estándar Con puntera reforzada De acero Talla 46 De repente somos Súper eficientes 2 Bota de trabajo estándar Puntera reforzada De acero Talla 44 Lo mismo Talla 43 Talla 45 O 46 Es un misterio ¿Qué es esto? Espera ¿Qué es eso? Visión espacial ¿No lo sabes? Es un milagro Que puedas distinguir Las huellas En el estado En el que se encuentras El frío Debe haberlas preservado Ah, claro Hace frío Por eso no está Cadaver poderidísimo Vale Otra bota De trabajo estándar Puntera reforzada De Talla 44 Es casi como Si por aquí Pasaran trabajadores O igual es que Le lincharon Entre un grupo De estibadores Una anomalía Una pisada ligera Como el aire Paso uniforme La misma marca de bota Pero del 41 Hombre o mujer Hombre, esto por bota No lo podemos saber No, no, no Y parece que solo es importante Si el aire Si la pisada es ligera Al parecer Imposible de saber También podría ser De un adolescente La forma de andar No está del todo Desdesarrollada ¿Qué? Ajá ¿What? Bueno No sé Yo qué sé Dejalo aquí Yo qué sé Hijo mío ¿Cómo es el andar De un adolescente? Bueno, igual Soy bastante bueno En esto, ¿no? No se te da mal Es como si todo el mundo Se oscureciera Y todo lo demás Fuera una fina película Sin importancia Y las huellas Se quemaran en medio de ella De una manera hermosa Y extraña Nice Contamos el resto Y dejas de... Siete El contorno resplandeciente De una bota de trabajo Estándar Talla 46 Pero las huellas Son el doble De profundas Que las otras El peso Excede los 200 kilos Como si llevara Un cuerpo Ajá Otra bota más De trabajo estándar Talla 44 Sin embargo Hay una anomalía En el patrón De la suela La suela derecha Es más lisa Está más desgastada Vale Pues todo esto Es información Que me has dado Sí ¿Cuántos pares? ¿Cuántos pares? El tenet ha estado Observando el movimiento De tus ojos Ocho Cuatrocientos millones No decir nada Ocho Naruto Han sido ocho Me he pasado bastante Yo he contado veinte Son de los mismos tipos Van y vienen O bastante Bastante decir poco O nos callamos Y humillamos Con el látigo De nuestra indiferencia Hombre Estamos intentando Seguir la investigación Y estamos intentando Vacilarle Son de los mismos tipos Van y vienen Nunca le cogí el tranquillo Nunca le cogí el tranquillo ¿Por qué me robas? Yo que sé Nunca le cogí el tranquillo Hipermetropía Señala sus gafas Señala sus gafas Vale Ve algo fuera de lo normal Ah, vale Creía que estaba En plan Veía algo fuera de lo normal En sus gafas Hombre, no No te está diciendo Mírame a los ojos La de unos 200 kilos Sí, esa es la que Al menos Es la que parece Más adecuada Para el caso ¿200? Se pone a pensar Esto es complicado ¿Quieres que haga yo El narrador En las conversaciones De Kim O quieres que nos Vayamos intercambiando En estos casos también? A mí me parece Más fluido Pero tú sabrás Más fluido ¿Cuál de las dos? Más fluido Que lo hagas tú todo Vale Podría ser el peso Combinado de dos personas O una cargando Con otra atada O al hombro Pongamos Un obrero De constitución fuerte Cargando con otro hombre De complexión similar Ya condenado A morir Qué sutil Ajá Qué sutil Puede que tenga razón 200 kilogramos De peso vivo Es Improbable Uno de ellos Cargado con la víctima Igual era un gigante Podría haber sido Una persona muy obesa O no lo sé Voy a decirlo primero Sí Es plausible El teniente anota algo En su cuaderno La ligera O la anomalía La anomalía La suela más lisa Que la otra Es rara Interesante Llamémoslo El de la suela rara Ajá Naruto Eso es lo mejor Que se te ha ocurrido Imaginius Alguien que trabaja Con una mesa de trabajo Con un pedal Como ensamblador En el puerto Se queda un rato pensando O tal vez Un Tal vez un Baterista Baterista O sea Yo siempre Yo siempre pensé O sea ¿Se refiere a alguien Que toca la batería? O otra cosa Sí Yo creo que eso es batería Pero bueno Tú sabrás Naruto Yo no te discuto De verdad Siempre yo lo he llamado El batería Pero igual tiene otro nombre O igual es un trabajo De un puerto Que no conocemos Batería Bésame Se arrepiente Tan pronto Como lo dice Intentamos ser amables Decimos No decir nada Solo a sentir Yo diría que sí Pobre No sé por qué he dicho eso No buscamos a un baterista Buscamos a un grupo De estimadores Mira Naruto Teniendo en cuenta Que hasta hace 10 minutos Estábamos borrachísimas Y no se nos podía Ni sacar de casa Te lo voy a perdonar Sí El teniente aprecia Visiblemente La oportunidad De aclarar El asunto del baterista Es hombre Que no pensamos Que sea gilipollas Levanta su dedo Índice Podría ser un conductor Un conductor Desgastaría Su zapato derecho Antes que el izquierdo El acelerador Está a la derecha Oye Oye Vale Estaba pensando lo mismo O no mentimos Y decimos interesante Ojalá se me hubiera ocurrido a mí Eh ¿Queremos Ser majos? Venga Vamos a ser majos Con la criatura Que lo ha pasado mal No parece escucharte Sino que en su lugar Mira hacia el sur Hacia el atasco Las máquinas están en silencio Todos los motores apagados Confirmo que baterista Es otra forma de decir batería Deberíamos mantener los ojos bien abiertos Por la zona del atasco En busca de algún sospechoso potencial Creo que sería sensato ¿No? Hemos hablado del atasco En algún momento Antes de este punto Porque no estoy muy seguro Y no me acuerdo Eh No Y no estoy seguro No queremos llamar demasiado la atención En realidad Lo que quiero Naruto Es que terminemos de hablar Porque hay otras cosas Que investigar ¿Sabes? No puedes estar aquí Acaparando nuestra atención Constantemente Si llamar la atención Con la cazadora naranja brillante Tienes razón Pasemos desapercibidos El teniente escribe algo en su cuaderno Y vuelve a mirar las pisadas en el barro Pisada ligera ¿No? Venga Pisa ligera Una mujer O un niño O un señor muy flaco No Qué tontería No va a ser eso Que no creo que haya forma de estar seguro Que no pagamos aquí el sespo de género Hostia Entendido ¿Alguna otra cosa? ¿Por cuánto tiempo crees que tienes esta huella? Supongo Ya por agotar el error de diálogo Una semana tal vez Siete días encajarían Con el periodo de tiempo Que nos dio la persona Que llamó denunciando el ahorcamiento No es como si hubiera un niño Allí al lado Tirándole cosas al cadáver O sea Hace siete días Denunciaron el ahorcamiento Siete días Siete unidades de día Y lo que hicieron Fue mandar a un señor En plan de bueno Descuelga el cuerpo Y luego ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Lo uso para hacer castillos de lego ¿Qué hago con él? También recordemos que este señor lleva aquí tres días Así que realmente fue cuatro días después que denunciaran el ahorcamiento Madre mía Y luego dirán Ay no Es que no te has dado vida en descolgarlo Vete Coma mil huevos por detrás Hombre Vamos hombre Por favor No es imposible No es imposible ¿Cómo lo sabes? Es imposible también Vale Saqué el pronóstico del tiempo de la semana pasada para la costa de Rebachol Siete días bajo cero El día anterior el del ahorcamiento fue el último día cálido Ajá Mira da igual Vale ¿Puede que esto sea que en invierno la gente no puede estar en la calle o algo por el estilo? Es que no acabo de entender No Esto es porque si el suelo hubiera estado congelado Ah Claro 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 Correcto otra vez Las temperaturas No habrían dejado huellas Las temperaturas bajo cero mantendrían las huellas en buen estado El alboroto podría haber tenido lugar hace una semana Uy Pues el árbol del lago ha continuado creciendo Vale ¿Qué crees que pasó aquí? ¿Qué, qué creo? Creo que una turba de gente trajo algo pesado al árbol Uno de ellos llevaba a la víctima No paraban de moverse Sobre todo al llegar bajo el árbol ¡Wow! ¡Hemos ganado experiencia! ¡Uh! Luego, después de colgarlo Permanecieron en un semicírculo mirando en su dirección A primera vista Esto parece haber sido un linchamiento Desde luego Todos estuvieron aquí Mirando hacia el árbol El árbol ha muerto ¡Viva el árbol! Vale, pues pisadas Examinadas ¿Qué hacemos? Mirar cosas Descolgar el cadáver Te propondría Sí Te propondría parar por hoy Y en la siguiente empezamos el capítulo hablando con el crío A ver, ¿por qué hostias no para tirarle cosas al muerto? Que ya está muerto Vale, crío Crío Crío, me he quedado con tu cara Nos vemos en una semana Coño, hay otro crío ahí detrás Si, aún la marzo críos todo el rato ¿Habrá uno dentro de la basura? Lo descubriremos en el próximo capítulo ¡Yeeh! Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!